Tu hijo tiene autismo, no presta mucha atención o no tiene buen contacto visual, no te pierdas esas estrategias, te van a ayudar a estimular su lenguaje y estimular su atención. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Carreto y bueno, hoy les traigo tres estrategias para empezar a estimular el lenguaje y sobre todo la atención en niños que tienen autismo, que a lo mejor no nos prestan mucha atención o que no tienen un buen contacto visual. Y esto es bien importante que lo tengamos claro porque antes de poder estimular el lenguaje necesitamos que haya una buena interacción con nosotros. Entonces, estas tres estrategias que les voy a dar fomentarán que el niño tenga una mejor interacción con ustedes y que logra poner atención en las cosas que nosotros queremos. Entonces, lo primero que vamos a utilizar son burbujas. A todos, a todos, a todos los niños les encantan las burbujas y uno de mis objetivos con estas estrategias que les voy a dar. Principalmente tengo dos. Uno, que logren tener un mejor contacto visual y la segunda, que tengan un mejor, una mejor comprensión del cambio de turno para que el niño entienda que a veces le toca a él, a veces me toca a mí, a veces le toca a él y a veces me toca a mí. Y esto es algo que tienen que ir haciendo poco a poco, no lo van a lograr generalmente en la primera vez que practiquen estas estrategias, pero conforme las vayan practicando van a ver que su pequeño va logrando mejor la interacción y mejor el contacto visual. Entonces, lo primero que vamos a hacer con las burbujas es que le vamos a enseñar a hacerlas. A veces me fallan estas porque luego no quieren salir, pero cuando vamos a crear las burbujas, lo importante es que estén en un espacio en donde su pequeño no pueda irse muy lejos, sino que esté ahí para que cuando lancemos las burbujas él esté atento. Entonces, vamos a lanzar las burbujas y le vamos a decir, ¡Mira! ¡Mira las burbujas! Inmediatamente lo que va a pasar es que el niño va a querer venir, agarrar las burbujas y hacerlo él. Entonces, lo vamos a detener y le vamos a decir, ¡Espera! ¿Podemos tocarlo? Si lo permito, ¡Me toca a mí! Y entonces lo volvemos a hacer nosotros. Y mientras salen las burbujas, también podemos ir haciendo esto. ¡Pap! Déjenme poner una que les quede más cerquita a ustedes. ¡Pap! ¡Pap! Para ir fomentando la estimulación de algunas sílabas, algunas vocales, mientras hacemos algo motor y sensorial que les va a gustar mucho. Entonces, el niño a fuerzas quiere tomar las burbujas, entonces le vamos a decir, ¡Me toca a mí! ¡Soplo! ¡Ahora te toca a ti! Le vamos a ayudar. Nosotros vamos a seguir teniendo el control de las burbujas, las vamos a poner para que él le sople. Si le salen, ¡Lo felicitamos! ¡Muy bien! ¡Ahora me toca a mí! Hay pequeños que a lo mejor no les interesa agarrar el envase y que quieren poner o pegarle o picarle las burbujas, está perfecto, vamos a utilizarlo. Lo importante de trabajar con niños con poca atención, que no tienen buen contacto visual o que ya están diagnosticados con autismo, es que tenemos que facilitar y empezar con las actividades que a ellos ya les gustan. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo integren. Entonces, si solamente quiere picar, nosotros vamos a ir produciendo sonidos. Mira, una, ¡Pum! Otra, ¡Pum! Otra, ¡Pum! Vamos a contar 1, 2, 3. Vamos a ir fomentando lenguaje sencillo que él pueda repetir, pero que tenga que ver con la actividad que nosotros estamos haciendo, que en este caso son las burbujas. Ahora, la segunda actividad que les voy a traer es con bloques. Pueden ser cualquiera, en este caso yo tengo los de Mega Blocks, que son como de este tamaño, y vamos a tener como dos características principales. O los van a acomodar por color o por tamaño, o los van a hacer en una hilera, o tenemos niños que sí van a apilar, ¿ok? Que sí los van a apilar y ellos lo quieren hacer solo. Entonces, nuevamente vamos a trabajar la cuestión de turnos y lo que yo quiero es que si pone el niño uno, le diga, espera, me toca a mí, y yo pongo el otro. Muchos niños pueden enojarse en este momento porque no está sucediendo lo que ellos quieren como ellos los esperan, y esto es muy común, que tengan esa baja tolerancia a la frustración, entonces les repito, son actividades que tienen que ir repitiendo día tras día. En un día no necesariamente lo vamos a lograr, y si vemos que se está frustrando mucho, que se está enojando mucho, paramos, ¿ok? Eso es muy importante, hay que respetar sus procesos. Entonces, tienen uno, otro, te toca a ti, y lo tocamos, te toca a ti, y que ponga él. Si quieren volver a poner otro, alto, me toca a mí, y pongo otro. Y así nos vamos a ir yendo. La importancia de este juego, nuevamente, es que estamos trabajando los turnos para que él aprenda que a veces le toca a él, a veces me toca a mí, y que nosotros vamos a ir dando vocabulario conforme vayamos construyendo nuestra torre. Podemos dar colores, ahora uno azul, ahora uno amarillo, ahora uno rojo, o podemos ir contando uno, dos, tres. Limítense a solamente contar de tres en tres, o a menos de que su hijo ya conozca muchos números, que es el caso de muchos niños con TEA. Ustedes tienen que ir viendo el nivel de su hijo, yo simplemente les estoy dando como generalidades, porque no conozco a sus pequeños, pero ustedes tienen que ir en el nivel en donde él está. Si no habla, podemos dar pum, pum, pum. Este tipo de palabras que no son como tal palabras, pero que son emisiones que ellos pronto pueden imitar. Entonces, esta es la segunda opción. Bueno, como tercera opción, les voy a enseñar estas figuras de resaque. No tienen que ser estas en específico, pero lo importante es que sean materiales que se puedan sacar y que se tengan que meter en cierta posición. Esto es lo que se conoce como figuras de resaque. Y bueno, estas son de Melissa and Dog, que son de animales como de la casa. Entonces, generalmente lo que hacen los pequeños con TEA o que no tienen buen contacto o interacción social con los demás es que los quitan, los ponen y su juego es totalmente egocéntrico, su juego es totalmente de ellos solitos y no nos integran. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer hacer con esta actividad en particular? Una, lograr el contacto visual. Entonces, es importante que no solo con este ejercicio, sino con otras actividades en donde ustedes quieran mejorar el contacto visual, coloquen la imagen, la pieza, lo que sea con lo que estén jugando cerca de su cara y le van a decir, mira, el perro, dame el perro. Entonces, imaginemos que ya sacamos todas las figuras y ya se encuentra así y entonces el niño quiere meter. Yo voy a tomar el control de las figuras y lo voy a dirigir a mi cara y le voy a decir, el perro, dame el perro. Y típicamente te lo quieren jalar, no quieren decirte nada, no importa, es poco a poco. Entonces vamos a decir, dame el perro. Para los niños que son no verbales podemos meter algunas señas como el dame y entonces si el niño logra decirme dame, se la doy y entonces él ya la puede poner. Si apenas estamos enseñando señas, podemos enseñarle con su manita que tiene que decir dame para que después yo le dé el otro animal y le diga así, dame la tortuga, ten y entonces ya la puede colocar. La idea, les repito, es que tratemos de hacerlo lento, se pueden frustrar, es normal, es un proceso que les va a llevar algunos días para que él entienda que tiene que dar una seña o que tiene que dar una emisión verbal para ir poniendo los animales donde le corresponden. Lo importante es que estamos fomentando señas para una mejor comunicación, estamos fomentando lenguaje oral para que pueda decir él, emitir algunas palabras. Recuerden, tienen que ser palabras funcionales, es decir, que le cumplan algún objetivo como la palabra dame o ten. Y la otra es que si su pequeño ya está hablando un poquito más y a lo mejor si nos dice perro, vamos a agregar la información. El perro hace guau guau, el caballo hace brrr, el perro hace, otro perro hace guau guau y el gato hace guau. Bueno, si tienen dudas no olviden que me pueden escribir aquí en comentarios, me pueden mandar un correo a contacto arroba miterapiaconjimena.com, pueden ver los materiales que estoy preparando para ustedes para que los descarguen totalmente gratis en mi página de internet, www.miterapiaconjimena.com y no se olviden de seguirme en Facebook, Instagram, YouTube, ya estoy abriendo mi Pinterest para que por ahí me sigan y suscríbanse si quieren saber más videos como este. Nos gracias.